Buenos días, queridas amigas, queridos amigos. Gracias, queridas amigas, queridos amigos. Gracias, queridas amigas, queridos amigos. Secretaria Ejecutiva del CONICID, representante de las instituciones de gobierno que esta mañana nos acompañan en este importante congreso. Estimados y estimadas conferencistas, docentes, maestros, estudiantes, invitados especiales, amigos de los medios de comunicación social. Queremos en primer lugar agradecer a la FAO Nicaragua por el apoyo y acompañamiento a través del proyecto AMEX-CID para que pudiéramos estar esta mañana acá en este congreso. Gracias, queridos amigos. Que tiene varias efemérides, unas más grandes, otras más pequeñas, otras de manera individual de gesta, otras de manera histórica. Tenemos una epopeya a nivel nacional. El segundo movimiento guerrillero intentado por el Frente Sandinista de la Regresión Nacional, el primero fue en el 63, Raiti Bocay. El segundo se conoce como Pancazán, el segundo se conoce como Pancazán, y exactamente un día como hoy, 27 de agosto de 1967, se da uno de los hechos históricos con un desenlace fatal donde perecieron y cayeron una buena cantidad de hermanos combatientes guerrilleros en lo que se conoce como la fila de Pancazán, el cerro Pancazán y fila grande. Y ahí cayeron Silvio Mayorga y Rigoberto Cruz, ambos miembros de la Dirección Nacional de Frente. Rigoberto Cruz, muchos lo conocemos como Pablo Úbeda. Ese es el legendario Pablo Úbeda, Rigoberto. Ahí también cayeron Francisco Moreno, Otto Casco, Fausto García, Oscar Danilo Rosales, este doctor Leoné, que habiendo la guerrilla, teniendo la necesidad de un médico, él se ofreció voluntario y dejó su natal león con todo lo que tenía allá para integrarse a la guerrilla. Ahí cayó el doctor Rosales, Nicolás Sánchez, conocido como el Tigre de Cerro Colorado, Carlos Reina, Ernesto Fernández y Carlos Tinoco. Amén de una cantidad de hombres y mujeres que fueron torturados y que fueron asesinados a los días siguientes de este 27 de agosto. Por ello, yo no quise iniciar estas palabras, sino ubicarme en el contexto en donde estamos. El día de hoy vamos a tener esta actividad enmarcada dentro de lo que es la jornada de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. Y en lo que es también el Programa Nacional de Información, Formación y Capacitación en Técnicas y Tecnología para la Producción Agropecuaria, que como bien sabemos, ambas jornadas o ambos planes de trabajo que se desarrollan en todo este año 2021 ha sido aprobado y obedece a las líneas que nuestro buen gobierno lleva a cabo para fortalecer, favorecer, incentivar todo lo que tiene que ver con estos temas de lo que es la investigación, la innovación, el emprendimiento y todo el desarrollo de actividades que vengan a conllevar que cada día más personas, más hombres y mujeres puedan integrarse en esos movimientos de innovadores, en esos movimientos de investigadores y en esos que vemos emprendiendo y que queremos que cada día más y más se integren a ellos. Eso es parte de las líneas de nuestro gobierno, es parte de las líneas emanadas de la dirección de Daniel y de Rosario y en eso venimos trabajando y vamos a continuar trabajando. El tema del Congreso es agroecología y seguridad alimentaria. Por demás está tratar de explicar y de significar la importancia que ello tiene en nuestra querida Nicaragua. Tiene como objetivo compartir conocimientos, experiencias recientes obtenidas, experimentos de campos, saberes, tecnologías y prácticas agroecológicas con compañeros que están investigando, que se dedican a la investigación, con técnicos forestales, con docentes y con personas que de una u otra forma están ligadas a estos temas, a la agroecología. Todo ello con el afán que puedan contribuir al incremento de la producción y de la productividad agroecológica y con adopción, con adaptación al cambio climático y, lógico, la mejora de la seguridad alimentaria. Hay seis temas que se verán en el marco del desarrollo del día de hoy. El primero de ellos es el avance en la propuesta de políticas agropecuarias por el ingeniero Omar Aguilar, quien es director de formulación y evaluación de políticas agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Un segundo tema que es la aplicación de las herramientas de evaluación multidimensional de la agroecología. T. A. P. 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 E. Por el doctor Francisco Salmerón, consultor de la FAO y especialista en agroecología. Un tercer tema sería la agroecología, estrategia para mejorar la adaptación y resiliencia al cambio climático. Por el doctor Denis Salazar, docente investigador de la UNA. Un cuarto tema sería la experiencia del movimiento de productores y productoras agroecológicos y orgánicos en el desarrollo de la agroecología en Nicaragua, por el ingeniero Orlando Valverde, presidente de MAU-NIC. Un quinto tema sería el rescate de semillas criollas como estrategia para el fomento de la agroecología en Nicaragua, por el ingeniero Harold Calvo, presidente de la Alianza de Semillas de Identidad. Y un sexto tema, el control biológico como estrategia para fortalecer la agroecología y mejorar la adaptación al cambio climático. Por el ingeniero Luis Moreno, docente y responsable de control biológico de la UNAM León. A todos ellos queremos desde ya agradecerles y creemos que nadie más ha indicado que ellos para impartir estos temas, que son las personas adecuadas con los conocimientos, con la preparación y la experiencia adecuada también, para atraernos y podernos enriquecer en esas aristas del conocimiento que todos estamos necesitando. Cuando hablamos de agroecología y hablamos de seguridad alimentaria y hablamos de producción inocua, hablamos de sostenibilidad, hablamos de alimentos suficientes nutritivos, hablamos de soberanía alimentaria, seguridad alimentaria, hablamos de precios justos, tanto para el productor como para el consumidor, estamos hablando de producción. Y estamos hablando de algo que yo cada que tengo oportunidad de tocar estos temas, me gusta detenerme un poquito, como es la productividad. La producción y la productividad, como ustedes lo saben, mis queridos amigos, no son temas nuevos. Desde que el ser humano se estabilizó y pasó de ser nómada a aquietarse y a producir ya de manera estable y sostenible aunque todavía había un factor de la sociedad que era más nómada y que no concurría en esos estadillos. Desde ese momento la humanidad viene produciendo. Unos hablan de 10.000 años, otros hablan de 6.000, otros hablan de 8.000, pero lo cierto es que eso es milenario. Desde ese momento el ser humano viene produciendo y de ese momento se viene presentando una situación. Lo que se produce muchas veces no da para lo que se consume porque el ser humano también se va reproduciendo. y muchos de los historiadores mencionan de que las primeras ciudades que se fundaron y que se caracterizan porque encontraron ya en su construcción muros para defenderse lo hacían fundamentalmente para defender lo que habían obtenido en su producción. Lo almacenaban y lo defendían porque los otros venían a atacarlo para arrebatarle eso que habían producido. Y eso es sinónimo de lo que se producía no era suficiente para abastecer a todos los congéneres que estaban en ese momento subsistiendo sobre la tierra. Desde esa época se viene hablando de producción y se viene haciendo producción tal vez el término no existía, no se aplicaba pero sí ya se venía haciendo y es hasta en el siglo XVIII que más claramente se viene a hablar de producción y de productividad. El término productividad es mucho más nuevo viene a coincidir con lo que se conoció como la primera revolución industrial. Si algunos historiadores dicen que la primera revolución inicial industrial en todos sus inicios por el 1760-1780 por primera vez apareció la palabra productividad que se reconozca en 1766 en ese marco cuando iniciaba esa revolución. el mundo ha tenido hasta la actualidad y estamos en ella en lo que se conoce como la cuarta revolución ya no se llama industrial la tercera se llamó digital y la cuarta se llama revolución tecnológica cada una de estas revoluciones la primera la segunda la tercera y hoy la cuarta están íntimamente ligadas a algo que el ser humano viene buscando y es tener los instrumentos los componentes para elevar la productividad cualquiera de los de los componentes que marcan una etapa o que marcan una de las revoluciones porque estas fueron etapas en el desarrollo de la humanidad a partir del siglo XVIII hasta la actualidad porque la última se desarrolla a partir del del 2010 para acá tienen supuestamente un común denominador y es la contribución al bienestar de la humanidad y el desarrollo del conocimiento claro claro cada una de estas de estas revoluciones o esta etapa tiene sus propias características y es lógico que de acuerdo al pensamiento ideológico o al concepto que se tenía en ese momento del desarrollo de la humanidad y el desarrollo social también esa productividad iba a parar a manos que no eran exactamente los consumidores y hoy aquí en Nicaragua nos diferencia que estamos hablando de producción y productividad y estamos hablando de tratar de llevar la mayor cantidad de productos al consumo para satisfacer una necesidad para llevar a nuestros hermanos y hermanos a nuestro pueblo a nuestro congénero en Nicaragua esos productos que consumen al precio lo más asequible posible esta revolución que es la cuarta revolución que se conoce como tecnológica o industrial conectada como le dicen otros tiene como característica el empleo y el surgimiento de tecnologías que se conocen como tecnologías emergentes como la nanotecnología la inteligencia artificial la 5G que uno ya no está hablando de 5G los chinos están hablando hasta la de 10G pero bueno es la línea la realidad virtual o realidad aumentada el internet de las cosas ya no es el internet es el internet de las cosas y la robótica que tampoco es la robótica que apareció en la tercera revolución o la revolución digital que era la robótica industrial todos estos elementos son los que están hoy por hoy a disponibilidad y surgiendo emergiendo más otros esto es entre otros para que el ser humano se pueda apropiar de ellos y pueda llevarlo a emplearlo en la obtención de que en la obtención de facilitar las cosas para que eso que estamos buscando que es la productividad lo podamos convertir en una realidad nuestro gobierno camina en ello va en ello y en su plan nacional de lucha contra la pobreza y para el desarrollo humano que a todos creo que conocemos el 2022 al 2026 que es lo que estamos teniendo para este próximo período en una cantidad de planteamientos que en él se hacen deja bien claro y especificado continuar protegiendo la política de garantizar el derecho de todas las familias nicaragüenses a tener disponibles alimentos suficientes inocuos nutritivos y a precios justos para el productor y el consumidor el gobierno continuará impulsando y desarrollando la economía familiar rural y urbana a través de planes programas y estrategias socioproductivas propiciando mejores condiciones y oportunidades de aprender emprender trabajar y prosperar para seguir avanzando en la lucha contra la pobreza plantea se plantea también seguir ampliando la cobertura de la soberanía alimentaria del país y hay que señalar que entre el 2007 y el 2020 la producción del sector agropecuario ha crecido arriba del 75% contribuyendo al avance en el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible número 2 que plantea acabar con todas las formas de hambre y desnutrición para el 2030 Nicaragua está diciendo ahí aquí estamos aquí estamos presente teniendo en cuenta que más del 80% de la producción de alimentos del país está en manos de pequeños pequeños y pequeñas productores plantea entre otras cosas generar y transferir tecnologías aplicadas a la producción que incrementen los rendimientos y la diversificación productiva fortalecer el sistema de vigilancia agropecuaria para garantizar la inocuidad agroalimentaria y proteger el país de plagas y enfermedades ahí estamos viendo cómo a través de programas se habla de facilitar de garantizar el alimento la alimentación inocua en cantidades a precio justo pero al mismo tiempo están hablando estamos también planteando en ese mismo programa de el empleo de las tecnologías y garantizar a través de la frontera la posibilidad de que no entre ninguna plaga o enfermedades que vengan a contagiar todas las tecnologías las emergentes y las que existen y las que van a seguir sabiendo el ser humano tiene que emplearlo tenemos que emplearlo para facilitar el más sencillo que lo poseemos todos los nicaragüenses los móviles los teléfonos celulares móviles nos facilitan porque donde estamos hasta donde puede estar otro compañero que esté en el terreno o que está ejerciendo una actividad colateral o importante del del gremio a través de la comunicación podemos facilitar eso y por eso es que yo en cada que tengo oportunidad me gusta hablar de la productividad aparte de la producción en la cuestión agropecuaria porque eso es propio eso es sangre de nuestro pueblo ayer veíamos el informe o una entrevista más bien que hacía el presidente del banco central y debo decirle con placer y con gusto oírlo plantearlo con fejacencia y con claridez que vamos creciendo vamos para adelante y vamos superando todos esos intentos que existieron en el 18 de golpes fallidos por malos hermanos de este país toda esa pandemia que ha venido a darnos golpes muy duro no solamente a los nicaragüenses sino que también a la región y al mundo las vamos superando de forma paulatina y vamos para adelante y en ese crecimiento que se está planteando entre 4 el 5 el 6% para este año la cuestión agropecuaria ahí juega un papel importantísimo y la agroecología ahí va y ahí va también quierase o no despacio más lento más rápido la productividad porque la productividad es algo que es transversal en todos los temas de la vida cotidiana tenemos que hablar de productividad y en la agroecología no puede estar separada de ella como también no puede estar separada la seguridad alimentaria la soberanía alimentaria son temas que están íntimamente ligados con la agroecología con la sostenibilidad con el respeto al medio ambiente con ya no digamos las previsiones de los efectos que puede tener el cambio climático sino que tratar de enfrentarlo de adaptarse a ese cambio climático que ya está sufriendo su efecto porque nosotros los seres humanos lo llevamos a ello claro los países los países desarrollados como los nuestros son los menos culpables de ellos pero a la hora de pagar las consecuencias las pagamos todos y ahí estamos los nicaragüenses también así que queridas amigas y amigos bienvenidos a este a esta actividad a este congreso créanlo es sumamente importante y antes de concluir estas palabras queremos agradecerle al INTA por el esfuerzo que ha hecho para organizarlo para llevarlo a cabo a las instituciones que forman de nuestro gobierno que conformamos el CONICID a los ponentes que van a tener la tarea del día de hoy con esos seis temas de traernos y sociabilizarnos al resto de los participantes y a los participantes en general al mismo nuestro agradecimiento y queremos instarlos a todos y todas a que nos volvamos multiplicadores de los conocimientos de las capacidades que en este congreso se adquieran y a las habilidades que también de él se obtengan como producto del mismo muchas gracias que tengan buen día y gracias agradecemos las palabras del general de ejército en retiro Moisés Omar Hailes Leven Acevedo ministro delegado del presidente de la república para asuntos específicos a continuación tendremos las palabras de saludo del doctor Iván León Ayala representante de FAO en Nicaragua que nos dirigirá unas palabras de forma virtual muchas gracias y muy buenos días para todos y para todas al señor Omar Hailes Leven asesor presidencial para asuntos específicos y general en retiro mi más cordial saludo y mi agradecimiento por sus palabras sus reflexiones históricas conceptuales de política creo que son muy al lugar para lo que nos convoca el día de hoy también quiero extender un cordial saludo a la señora Claudia Cárdenas co-directora ejecutiva de Guinta y amiga de la FAO a la señora María Eunice Rivas secretaria ejecutiva de CONICIR al señor José Ramón Hernández en representación del CNU también un aliado muy importante de la FAO en Nicaragua también extender un cordial saludo a todo el personal técnico de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Producción Consumo y Comercio con quienes trabajamos en diferentes ámbitos en el programa de cooperación de la FAO para Nicaragua saludar muy enérgica y enfáticamente a los representantes de CONICIR de MAONIC aliado muy importante en este proceso Swiss Aid semillas de identidad aliados también fundamentales para lo que nos convoca el día de hoy al CRS y todas las organizaciones con quienes en este mundo de la agroecología en Nicaragua hemos podido transitar y nos han permitido aportar quiero también saludar a todos los docentes estudiantes de las universidades centros nacionales de investigación a todos y todas quienes hoy estamos en día aquí reunidos primero que nada desde la FAO quisiésemos agradecer enormemente por la oportunidad no solo de estar aquí en este evento sino de varios años de transitar con todos todos y todas ustedes las entidades las que representan con el gobierno de Nicaragua y en ese transitar compartir experiencias conocimientos sobre lo que hoy nos convoca la agroecología y la adaptación al cambio climático este congreso nacional entonces reúne procesos de investigación procesos académicos equipos técnicos del sector productivo de las entidades gubernamentales que han venido trabajando por años en ello para contribuir con esto un paso más hacia el fortalecimiento de las capacidades y lo que mencionaba justamente el señor Hayeslevo aumentar la productividad hablar de la producción nacional y hablar en el marco de ello de garantizar la seguridad alimentaria para todos y todas las y los nicaragüenses este evento junto con cinco años ya de trabajo en Nicaragua es gracias al programa Mesoamérica Sin AMA es una iniciativa liderada conjuntamente por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la FAO y no solo ha contribuido a este evento sino en los últimos cinco años ha contribuido a Nicaragua y a la región mesoamericana en el fortalecimiento de los programas públicos en los marcos normativos en los ámbitos de la seguridad alimentaria y nutricional y los temas de la agricultura familiar entonces muchas gracias al programa muchas gracias al gobierno de México por permitir nuevamente tener un espacio tan importante como el día de hoy estamos transitando en la década para la acción como lo ha llamado el Secretario General de las Naciones Unidas es la década donde nos invita a todos y todas a poner mayor esfuerzo en lograr los objetivos de desarrollo sostenible al 2030 la alimentación la agricultura sostenible el cambio climático son temas centrales para lograr estos objetivos para la FAO en su nuevo marco estratégico estos elementos permiten transitar hacia una mejor forma de producción hacia una mejor forma de nutrirnos hacia una mejor nutrición hacia un mejor manejo del medio ambiente y finalmente lo que todo esto conjuga hacia tener una mejor vida sin dejar a nadie atrás la agroecología hoy por hoy ha venido escalando necesitamos trabajar con más fuerza para que ese escalamiento escalonamiento de la agroecología sea aún mayor yo creo que los esfuerzos que se han hecho en Nicaragua son destacables a nivel de la región y debemos seguir dando ejemplo de cómo la agroecología se puede integrar de manera eficiente no sólo a nivel de los sistemas de producción en territorio sino a nivel de las políticas públicas a nivel de los programas institucionales a nivel de las visiones estratégicas de desarrollo y eso es lo que pasa aquí en Nicaragua nos sentimos supremamente orgullosos como FAO de que nos inviten a coayudar en ese proceso justamente eso es lo que necesita hoy el mundo una herramienta como la agroecología en el centro de los objetivos de desarrollo sostenible porque tiene mucho que aportar y aquí el día de hoy vamos a ver las evidencias de ello la agroecología entonces la agroecología entonces ayuda a qué uno a transitar hacia la garantía de la seguridad alimentaria y nutricional para todos y todas también como se ha demostrado acá en Nicaragua es un muy buen mecanismo para acompañar los esfuerzos en reducción de la pobreza lo mencionaba el general en el marco justamente de ese plan de ese programa de reducción de la pobreza que está muy bien definido en Nicaragua también la agroecología contribuye en el marco del cambio climático y es lo que hoy también nos convoca aquí como tema central desde la perspectiva de los procesos de adaptación al cambio climático a nivel de la comunidad a nivel de las fincas pero también nos proyecta hacia la mitigación del cambio climático contribuye en los procesos de restauración de los ecosistemas mediante la promoción de prácticas agrícolas que aumenten la resiliencia de los cultivos que aumenten la resiliencia propia de la biodiversidad también hoy en el mundo se está transitando hacia la agroecología como medio para fortalecer los procesos de secuestro de carbono en el suelo eso tiene unos impactos muy importantes en términos digamos medioambientales y climáticos pero también el secuestro de carbono en los suelos está a la vuelta de la esquina de volverse un mecanismo para generar finanzas climáticas para que los países que avancen en procesos de secuestro de carbono en el suelo puedan ser compensados por aquellos países emisores o por aquellas industrias emisoras de gases de efecto invernadero finalmente la agroecología entonces como ya lo he mencionado contribuye a mejorar los bienes los medios de vida de la población en todo este contexto tanto a nivel global como a nivel regional y a nivel de país la FAO con los diferentes socios apoyamos los esfuerzos para proporcionar una formación inclusiva a través de diferentes mecanismos y ahí nuestro instrumento estrella que acá en Nicaragua se aplica de diferentes maneras las escuelas de campo para agricultores han sido centrales no sólo para promover prácticas sino para promover uno la gobernanza responsable y dos para poder avanzar hacia la validación de políticas sobre agroecología queremos reconocer el esfuerzo y el liderazgo del Ministerio de Agricultura y Ganadería en ese proceso justamente de pensarse unos lineamientos de política para la promoción y el fomento de la agroecología hemos venido trabajando en eso Omar que es un aliado también de la organización hoy va a compartir ese rico proceso que esperamos que transite cada vez más hacia un proceso de institucionalización como ya se mencionó también a mí me complace que durante los últimos años y con énfasis en el año 2020 diferentes actores como el INTA Maonig la UNAR SwissAid han venido desarrollando con el acompañamiento de la FAO un proceso de adaptación de la herramienta TAPI esa herramienta que nos permite medir la transicionalidad de una finca para avanzar hacia un proceso de transformación y adopción de prácticas agroecológicas ya culminó acá en Nicaragua en 25 fincas en diferentes regiones expresamos nuestro reconocimiento y agradecimiento a las productoras y los productores que participaron activamente en ese proceso muy importante para el país ese proceso va a derivar y está derivando en un proceso de institucionalización de la herramienta la jornada del día de hoy el doctor Francisco Salmerón compartirá más detalles sobre esa experiencia quien ha sido el líder académico y científico de este proceso y a quien agradecemos y le damos un enorme reconocimiento por su aporte no solo en el marco de este proceso sino por décadas de ser una persona que ha trabajado incansablemente por promover la agroecología en Nicaragua un fuerte aplauso doctor por eso queremos reconocer también en este proceso el liderazgo institucional y ese liderazgo ha recaído sobre el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria el INTA con quien llevamos transitando años en diferentes procesos de cooperación se ha banderado y ha liderado este proceso muchas gracias por ello mi reconocimiento y el que hoy estemos hablando de cómo se institucionaliza cómo se vuelve tape una herramienta que se use en el marco de los programas públicos es gracias a ese liderazgo a esa decisión y a esa capacidad que el INTA ha demostrado en todo este proceso pero esto no lo hemos podido hacer solos lo hemos hecho con el movimiento de productores agroecológicos y orgánicos de Nicaragua MAUNIC también por décadas ha liderado estos procesos en el país a la Unión Nacional de Agricultores de Productores y Ganaderos de Nicaragua en la UNAC a Suicei la cooperación suiza a la academia y el invaluable acompañamiento de nuestro socio como ya lo he mencionado el programa Mesoamérica SINAPLE este proceso ha demostrado varias cosas pero yo destaco dos uno la fuerza que tiene el trabajo conjunto si nos unimos los diferentes actores con un propósito común logramos realmente procesos transformadores y yo creo que esta experiencia demuestra eso como en 25 fincas en diferentes entornos agroecológicos se ha desarrollado digamos un proceso de validación de esa herramienta pero también nos acerca a un proceso de transición para la adopción de este tipo de herramientas de manera mucho más fluida donde los productores y las productoras las organizaciones de la sociedad civil las organizaciones de productores las instituciones y la cooperación internacional podemos digamos transitar más suavemente más ágilmente más eficientemente en un proceso de institucionalización no puedo dejar pasar la oportunidad sin compartirles algunas reflexiones finales sobre lo que hoy está muy fuerte en la agenda global se relaciona mucho con lo que mi predecesor ha mencionado hoy nos enfrentamos a una situación sin precedentes en la historia de la humanidad habrá un antes y un después de esta pandemia nosotros como organización no solo como FAO sino como todo el sistema de las Naciones Unidas soñamos con que esta recuperación a los impactos económicos y sociales de la pandemia sea una oportunidad para un proceso de transformación hacia la construcción de un mejor futuro no queremos regresar a como estábamos antes de la pandemia queremos estar mejor que antes de la pandemia y eso pasa por un tema central hoy en la agenda a nivel global que se llaman los sistemas agroalimentarios los sistemas agroalimentarios que comprenden todo el ciclo desde la producción hasta el consumo la intermediación la generación de valor agregado etcétera necesitan hoy un proceso profundo de transformación hacia sistemas agroalimentarios más eficientes más inclusivos más sostenibles y más resilientes en septiembre se ha convocado por parte del secretario general el doctor de las naciones unidas a la cumbre mundial sobre los sistemas agroalimentarios el día de ayer como FAO presentamos una importante publicación que les invito a todos y a todas a que la revisen a que la estudien y ojalá que puedan implementar las recomendaciones que de allí salen esta publicación titulada sistemas alimentarios en América Latina y el Caribe desafíos en un escenario de pospandemia analiza de manera muy detallada el impacto del COVID-19 en la región y ofrece soluciones y formas de analizar las problemáticas de mayor urgencia en la región asociadas a un aumento del hambre a los efectos de la pandemia al tema climático también entonces hablar de agroecología hablar de cambio climático hoy nos debe situar también en un objetivo muy importante que es contribuir a la transformación de los sistemas agroalimentarios dentro de este documento salen unas indicaciones muy precisas sobre cuatro temas y quiero compartir uno de ellos porque literalmente nos pone en sintonía de lo que el día de hoy estamos acá discutiendo y trabajando uno de los cuatro temas que esta publicación propone sobre opciones para la transformación de los sistemas agroalimentarios reza literalmente involucrar a los productores y procesadores de alimentos especial a los pequeños productores en todos los aspectos de la acción climática y en la promoción de la agricultura sostenible y las prácticas de uso de la tierra se expone la necesidad de remunerar a los productores por sus contribuciones positivas a los servicios de los ecosistemas alentar un enfoque de la agroecología basado en la ciencia de lo que hoy vamos a hablar en la evidencia y con esto un énfasis particular en la preservación de la biodiversidad y la promoción de prácticas agrícolas climáticamente inteligentes con quienes con los agricultores en los territorios y en los diferentes entornos en los que hoy se da la producción en Nicaragua y en todas las partes de América Latina esta publicación nos insta a apoyar de manera decidida la adopción de herramientas cuando esto sea apropiado si uno ve este documento que se publica el día de ayer dice en Nicaragua venimos apoyando esto desde mucho antes entonces hoy es un impulso para que este evento contribuya en esos esfuerzos globales que hoy están en la agenda global en el mundo público terminaría nuevamente agradeciendo por el espacio no sería posible estar hoy nosotros acá reunidos y haber transitado con todos ustedes durante estos años y meses sin el liderazgo de las instituciones públicas de Nicaragua sin la invitación que cordialmente siempre hacen a la FAO de poder contribuir y cooperar y sobre todo de recibir de una manera abierta todas aquellas oportunidades herramientas instrumentos que la FAO puede poner a disposición del país yo deseo que el día de hoy sea un día exitoso nuevamente sea un espacio de compartir de reflexionar y de seguir avanzando con pasos firmes hacia el escalonamiento de la agroecología en el marco de las políticas nacionales de cambio climático de las políticas nacionales de reducción de la pobreza y finalmente que contribuyan a que los y las productoras en los territorios tengan cada día una mejor vida muchísimas gracias agradece agradecemos las palabras del doctor Iván León Ayala representante de FAO en Nicaragua para finalizar este acto tendremos las palabras de inauguración por parte de la compañera Claudia Cárdenas codirectora del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria INTA Muy buenos días compañeros hermanos amigos todos acá presentes muy buenos días nuestro respetado general Ays Leven compañero José Ramón en representación del CNU Nuestra Máster Unice amiga muchísimas gracias por estar aquí este doctor Iván de León un abrazo un saludo a la distancia gusto verlo gusto saludarlo gracias por sus palabras pues y a todos y cada uno de los acá presentes se puede sentir el ambiente de la crema nata como le decimos del conocimiento de la sabiduría del estudio que está aquí presente en este auditorio así que mi respeto mis agradecimientos en nombre del instituto en nombre del sistema de la producción en nombre de todos los que vivimos en este esfuerzo de seguir adelante de seguir desarrollando por sus aportes por su participación por sus esfuerzos y quiero solicitarnos a cada uno que nos demos un fuerte y caluroso aplauso de reconocimiento a todos los doctores que están acá realmente me da mucho gusto verlos estar compartiendo este espacio con cada uno de ustedes saludar también a todos los productores porque de manera virtual también están conectados desde algunos centros desde algunos espacios de digitales también a nivel nacional donde hay productores donde hay también investigadores desde las instituciones y pues sumarme sumarme a la bienvenida sumarme al agradecimiento desde el INTA tenemos tenemos por mandato la función de aportar al incremento de la producción de la productividad a través de procesos de investigación a través de estudio a través de adopción a través de búsqueda de nuevos mecanismos de nuevas tecnologías para posteriormente transferir a las familias productoras seguir en ese trabajo arduo de seguir proporcionando nuevas alternativas y cuando hablamos de agroecología es un término bastante amplio con muchas definiciones con muchos conceptos hay gente con mucha pasión aquí como nuestro amigo doctor Iván tiene una pasión por lo que es el tema de la agroecología por lo que es la igual que cada uno de ustedes por lo que es el tema de la producción sana de utilizar lo que la madre tierra nos proporciona para producir más pero de una manera más amigable más sana más inocua entonces cuando hablamos de ese compromiso que tenemos como nación como política de gobierno de incrementar la producción incrementar la productividad no solamente hablamos de volumen sino que tenemos que hablar o vamos enfocado a la calidad a la sanidad y ese es el esfuerzo en el que venimos trabajando desde hace muchos años con la FAO el INTA desde el 2014 fortaleció mayormente estos esfuerzos que se vienen trabajando como mencionaba el doctor León desde hace mucho enfocado en agroecología hay factores muy importantes que es con los que trabajamos y luchamos por así decirlo que es el aspecto cultural la cultura es algo elemental entonces y es con lo que mayormente nos enfocamos y trabajamos con las familias productoras porque hasta cierto punto es un poco de ser abiertos a desaprender lo que tradicionalmente por cultura arrastramos de nuestra familia de nuestros abuelos de nuestros tatarabuelos y acomodarlos a lo nuevo a las condiciones a las variaciones a las variaciones porque tenemos que ir pensando en el futuro cuál es la demanda que tenemos cuáles son las condiciones y eso es lo que tenemos que ir trabajando y transfiriéndole y proporcionándole a las familias nicaragüenses así que nosotros desde el instituto nicaragüense de tecnología agropecuaria nos sumamos siempre reivindicamos verdad nuestra labor nuestro compromiso de seguir investigando de seguir estudiando de seguir en ese esfuerzo junto con la academia que es elemental o sea la investigación es de seguir trabajando en esas líneas de gobierno para que sigamos garantizando la alimentación de nuestras familias de nuestro pueblo es difícil en el tema del campo decir que 100% lo tenemos asegurado en el tema de que nos va a ir bien la producción en todos los ciclos porque hay factores que no están bajo nuestro control hay temporadas que nos llueve excesivamente y hay temporadas que no nos llueve lo suficiente entonces esos esfuerzos que hacen ustedes en la investigación esos estudios que viven haciendo constantemente esos aportes que hacen es justamente para buscar ese punto intermedio que nos garantice seguir cosechando que nos garantice seguir teniendo el arroz el frijol el maíz lo básico de nuestra alimentación pero que también nos permita seguir diversificando la producción y las oportunidades de cada una de las familias nicaragüenses a crecer a desarrollar utilizando lo que la naturaleza nos ha dado y que muchas veces lo hemos tenido ahí y no nos damos cuenta del potencial enorme que tenemos entonces agradecerle invitarlo a seguir compartiendo estos esfuerzos estos espacios que son tan importantes el conocimiento si no se transfiere si no se multiplica y sobre todo si no se pone en práctica no hacemos nada entonces hay que llevarlo a la práctica todo esto esta experiencia estos éxitos que vamos a compartir el día de hoy los transferencistas valga la redundancia los técnicos los investigadores todos los técnicos del sistema de la producción consumo y comercio van a compartirlo con el resto de productores es lo que conversan con los productores es lo que ponen en práctica con las familias productores y cuál es el resultado que tenemos el incremento de la producción el desarrollo de ese país entonces cada que vamos a un mercado cada que cada uno de nosotros dentro de nuestra vida cotidiana vamos al mercado y miramos que hay abastecimiento absolutamente de todo y no solamente es el abastecimiento es el acceso a todo lo que se produce de eso se trata cuando hablamos de seguridad y soberanía alimentaria producir que haya de todo pero que haya acceso también a ese todo por parte de la familia así que cada que vamos a los mercados y compramos de todo ahí se ve reflejado ahí está el resultado de cada uno de los esfuerzos que vienen realizando desde la FAO agradecemos don Iván doctor Iván ese esfuerzo ese compromiso de la FAO para con Nicaragua para con el INTA en todos estos esfuerzos también que venimos realizando para seguir desarrollando para seguir utilizando y potenciando los recursos que gracias a Dios este país tiene somos un país muy bendecido con muchas riquezas naturales que nos permite tener y estar en las condiciones que tenemos y que estamos hasta el día de hoy y que vamos de cara a un mayor crecimiento como mencionaba aquí nuestro querido general hacía mención y lo que mencioné de la entrevista que dio el banco el crecimiento y el aporte del sector agropecuario a ese crecimiento ha sido significativo así que vamos por las sendas correctas vamos por el camino correcto todos esos estudios todos esos años todos esos doctorados que tienen realmente están dando resultado en la práctica así que muchísimas gracias por esa dedicación muchísimas gracias por esos esfuerzos muchísimas gracias por todas esas canas que están y por las canas que ya se fueron como decimos que ya quedamos pelones porque eso es el resultado de lo que está Nicaragua hermosa está presenciando y sobre todo por el tema de que estamos siendo pioneros como decía el doctor León en este tema temas que no son tan sencillos porque como lo decía tiene que ver mucho el aspecto cultural pero vamos dando resultados vamos dando frutos así que vamos a seguir en esta senda en estos caminos y nuestro compromiso siempre de seguir trabajando de seguir investigando de seguir aportando de seguir contribuyendo y de seguir también disfrutando de los éxitos y de reconociendo el trabajo de las familias productoras de todas las instituciones las universidades FAUNIC los productores los técnicos los investigadores todos todos y sobre todo general compañero Unice agradecerle este esfuerzo de tener agrupado y estar trabajando de esta manera unificada nos hace ver y nos hace sentir y de hecho así es los esfuerzos y los resultados que tenemos viendo a nivel de todo el sistema de la producción consumo y comercio así que bienvenido agradeciendo y el máximo de los provechos a todos los aquí presentes a los que están en línea los productores y sigamos compartiendo sigamos promocionando todos estos esfuerzos que son válidos y son exitosos a nivel nacional y a nivel mundial así que muchas gracias y que Dios los bendiga a todos agradecemos las palabras de la compañera Claudia Cárdenas codirectora del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria INTA de esta manera apreciados asistentes damos por inaugurado el Congreso de Agroecología y Seguridad Alimentaria invitamos a nuestras autoridades del presidio y a todos los asistentes a pasar a un refrigerio que hemos preparado para ustedes luego del refrigerio en unos 15 minutos empezarán las conferencias de los expertos en agroecología y seguridad alimentaria muchas gracias a todos